Este sería el video con la solución al desafío de la caja de fósforo que tiene que estar vacía. Si no sabes en qué consiste este reto, bueno, pasa, te dejo abajo un link para que pases, lo veas. Si querés probar de hacerlo primero, probá de hacerlo. Y si no, bueno, acá ya tenés la solución. Todavía está tal cual lo dejamos antes de grabar la solución. Esto puede parecer muy fácil de hacer, pero tiene su nivel de dificultad. Vamos a tomar la cajita de esta forma. Y ahora, como dijimos, no podemos tocar la parte de abajo, pero sí podemos tocar la parte de arriba. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer succión desde aquí. Y lo vamos a tener que levantar con la boca haciendo succión. ¿Sí? Y acá arriba lo vamos a cambiar. Ya les digo, es todo un desafío. Hay que tener destreza porque no es tan fácil como parece. Quizás no la pueda hacer a la primera. ¿Sí? Tomamos, tenemos. Y si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de Uno para Todo. Y este sería el video con la solución al desafío de la cáscara, de la cáscara, de la cáscara otra vez. Pasado primero, fíjate en qué consiste. Así que te voy a estar dejando un link... La... Sop... Sion... Así que te voy a estar dejando un... Ay, te voy a estar dejando un link. Un link. Así que te voy a estar dejando un link hacia el video... Hacia el video... Hacia el video, no. Hacia el video. A la solución. Al video. Al video. Te voy a estar dejando un link al video. Así que te voy a estar dejando un link al video con la solución. Un link al video con la solución. Un link al video con la solución. ¡Gracias!